Esta semana fue publicado el informe mensual del empleo formal en el sector privado. Perú, ¿cómo vamos? Entérate de las cifras a continuación. El empleo formal privado registró un importante crecimiento de enero a julio de este año. Los sectores de construcción, transporte, almacenamiento y comunicación en las zonas urbanas del Perú fueron los más beneficiados. Así lo reveló el informe Perú y ¿cómo vamos? elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, el informe señaló que el mayor número de trabajadores está concentrado en los sectores de servicios y comercios y que casi el 80% de los trabajadores privados formales no es calificado. De otro lado, en todas las regiones del país, la remuneración promedio ha llegado a ser al menos 1.400 soles.